¡Hey! ¡Muy buenas las dejan todos mis gilernos! Estamos en un nuevo capítulo, en un capítulo de nuestra serie, la segunda temporada que llevamos y vamos a jugar con mi personaje, algo que se me olvidó pronunciar en el capítulo anterior, fue del nombre del mundo que le puse, le puse Namekusein, es lo que estamos ahorita haciendo, eso sí, los mundos cuando ya son más grandes tardan un poquito más en cargarse, no sé, como unos 5 segundos a lo mucho Y en este capítulo que no ha tomado bien el pinche tiempo, el puto NPC culero, está atrapado el baboso, el muy baboso está atrapado por aquí, esperenme, 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 justo la hora, ahí está, la hora ajustada, ah no, ya regresó, ya regresó, ahora se hacía la casa, el wey está atorado allá abajo, allá abajito, allá abajito estaba atorado el wey, no podía salir ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a, vamos a jalar una bien a gusto, viendo sus fotos, no, no, no sé qué, no se crean, no se crean, tranquilos, tranquilos, no Bueno, primero voy a ir por el, ah no, por aquí no puedo ir por el hierro, hay hierro acá abajo, ahorita que me doy cuenta, como no veo tanto como ustedes, acá hay hierro y mucho suficiente para hacernos un pico mejor, porque este pinche pico es una mierda ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer un poquito más grande la casa, una basecita por ahí, por ahí abajo de la casa, donde va a ser nuestra parte donde vamos a poner todos los cofres Ustedes saben, no mames, también un grandote, ay son grandotes, ay no vengas, no, no vengas, no vengas, no vengas, que empieces a castrar, ¿Cómo voy a subir? Pues a los Yolosuag, no se crean, ahorita les voy a enseñar cómo voy a subir Ya como les dije en capítulo anterior, esta serie va a ser, sin hacer nada fuera de cámaras, al menos que quiera conseguir más ore sobre algo, nada más, es lo único que hay acá abajo, de más de nada Bueno, patas, que hacernos una armadura de este pinche mineral, que es lo extraño Como les dije, no vamos a hacer casi nada fuera de cámaras, lo único que, como les acabo de repetir y decir, y no sé qué tratamos de decir Que solo fuera de cámaras a conseguir ores o algo así, algo que neta me arte Hay que tapar todo esto para que no quede feo No vengas, puta madre, ni pedo, tuve que crucificarlo Lo siento mucho mis hilerinos, no soy un maltratador de animales, pero es que yo no sé para qué verga se mete ahí Yo no sé quién le dijo, ya pues después van a decir pinche hiler, asesino de, asesino de, de esta, de conejos Ya no te vamos a querer, eres malo, chingas a tu madre Ya vi que no, mames ¿Quieren que sube más juegos de terror y yo de, what? No, es que ya vi que mi canal les gusta mucho lo que es Terraria Terraria es lo que les encanta a ustedes ¿Cómo, por qué? y no sé cómo, por qué les encanta el Terraria Díganme en los comentarios, díganme en los comentarios ¿Por qué les gusta Terraria? ¿Qué tiene de Terraria que no tenga otros juegos? ¿Acaso tiene porno esta cosa? ¿Acaso puedo hacer una mamada como las que me dan? No lo sé, yo tampoco lo sé por qué les gusta ese pinche juego Aunque a mí me encanta jugarlo, me desestresa porque... A veces me estresa, ustedes mismos lo saben Y aquí vamos a hacer la otra casita Ustedes mismos saben que a veces me estresa ese juego con la base de que... Pues, algunos monstruos se ponen muy necios y nos empiezan a castrar Ay, como... no... Ay, a la verga, tenemos que tapar todo esto A ver, ¿qué tanto lo vamos a hacer de abajo? Es que no sé Creo que de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí A bebo A bebo, a bebo De aquí vamos a empezar a hacer un tipo terrenito En el cual todo esto va a estar mi fucking casa Toda va a... bueno Antes de hacer esto vamos a subir a poner el pinche horno por ahí Oh, mierdas Creo que sí alcanzo Ahí Y ahí A bebo ¿A qué? ¿Construir otra pinche casa que no habla? Eh... Creo que sí tengo los ofis No, creo que sí No sé A ver, uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y viene este cabrón Ay, Dios mío Urgentemente ya necesito otra espada Porque esa espada es una pin... Vean Vean cuánto les bajo Nooo Puede ser, cabrón Ya me pegó el culero Déjame hacerme una nueva pinche espada Y un nuevo pico Bueno, el pico no importa tanto Porque podemos ir por... Por más lingotes Ya sea de hierro o de cualquier otro Para podernos... Hacernos nuestras herramientas básicas ¿Cómo vamos a hacernos algo sin el horno, imbécil? No seas pendejo, misiler No seas pendejo A ver Vamos acá ¿Para cuánto alcanzo? No... ¿Cuántos tengo? Catorce Espada larga Como mi verga Y espada larga de hierro Esa es la espada Y no nos podemos hacer un pico Ni Pepe dijo Juan Esta pinche espada La chingraste a su pinche madre No la necesitamos Ya Ya más rapidez Contábamos siete Ocho Nueve Diez Once Doce Perfecto Perfecto Ya saben que Es de dos estas casas Ay Ah cabrón Me caigo Que me caigo Que me caigo Tío Que me caigo Jolines Tío Creo que no vamos a alcanzarla A hacerla A ver La altura son cinco Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Ah bueno Si te gastas Los Los La Esto como se llama Los bloques En ponerlos mal Wey Pues como vas a alcanzar Mijis Ay cabrón Que es esto Son unos pecesillos Cuando has visto unos peces Cabrón Cuando han visto unos peces Que Caminan No mames Ni yo los he visto En toda mi puta vida Cabrón Déjame poner Lo que es Ah creo que tampoco Vamos a alcanzar De este ladrillo Creo que vamos a tener Que ir por más Ah creo que sí Ah Creo que sí Se tapó acá abajo A bebo Ay cabrón Puta madre No veo ni madres En la casa A la otra Como que le tengo Que subir el brillo A mi celular Ustedes si ven Es como si estuviera Predeterminado el brillo Pero yo no veo Puta madre Que la verga Me tengo que equivocar Wey Y bueno Como les iba comentando Ya veo que les encanta Terraria Les encanta De los De las series Que más tengo vistas Díganme por qué Por qué les encanta Terraria Que tiene de especial Díganmelo Díganmelo Yo lo que veo Que es especial Que no hay ratas No hay ratas Nada de ratas Nada de niños Ratas Hay por aquí Puro jovencito Grandote Que se la quiere pasar bien A ver Podemos convertir este Igual como la tenemos En la otra parte A huevo Para que se vea más chido ¿No? Bueno eso creo Aunque Puta madre A huevo Aquí el segundo NPC Si no me equivoco Nos tiene que llegar El wey este Del El que nos vende La red La red Para atrapar Los animalitos Y bichos Y todo eso Vamos a hacerlo En la casa La casa Creo que este capítulo Lo va a hacer Haciendo la casa Super apetitórica Igual lo vamos a hacer Igual lo vamos a hacer De hielo Pero vamos a hacer Primero la La base Para que Igual de hielo Es que con el hielo Queda bien Chingoncísimo Puta madre A ver Hay que agarrar Nuestro Aquí está nuestra Terra Les advierto Los capítulos A veces van a estar Muy Muy Aburridos Ok Y eso es porque Pues es que Así quiero hacer Ahora la dinámica Si les parece Así puedo hacer Ahora la dinámica Grabar puro Grabar todo Sin hacer nada De cámara Si les gusta Esa dinámica Se queda Se queda Y yo creo que Se va a quedar Porque no se Me apetece Hacer una serie Sin necesidad De hacer tanta Mamada Fuera de cámara Lo hago aburrirme Porque yo no tengo Ya casi tengo Todo que hacer Ve la serie anterior Que solo duró Diecinueve minutos Diecinueve minutos Diecinueve No Diecinueve episodios Yo de Guau Quería que durara Un poquito más No era tanto pedir Pero Si Si era Necesario Ya terminar la serie Porque Unos Unos No me dijeron Cómo matar Duque Fischer El no matarlo Lo cual era Muy fácil Invocarlo Muy Muy fácil No se imaginan Lo fácil que es Matar al Duque Fischer Al Duque Fischer A ver De largo Qué tanto lo vamos a hacer Como mi chota La chota venenosa Que me cargo Por ahí abajito Que a todos les encanta Mmm Mmm Ve Ya llegó uno ¿Cómo? Vergas Destruiste el de arriba Por qué O sea Güey Segunda Seguramente Van a ver Una nueva serie El lunes Nueva Fucking Serie Ok Mmm Mmm Creo que Ah Ah Tengo un dilema Tengo un dilema Güey Pica bien Pica bien Pinche estúpido Creo que esto Lo vamos a hacer Mucho más Abajito Porque no me está Gustando Cómo está quedando Esta cosa No me está gustando Cómo no está Qué pendejada Perfecto Es que no necesitamos Hacerla tan larga A menos de que Empecemos a poner aquí Los pinches Saltarcitos Que acá Detallitos Chiquitos Que quede Chingón Apetequen Apetequen A ver No tengo más Plataformas Hacemos unas pocas Más Y ponemos No voy a alcanzar A brincar Eso es cierto Ah Se alcanzó Ah Nos digo Este cabrón Qué nos vende Este cabrón Qué nos vende Es el tintero Sí es el tintero El tintero Hemos agarrado Algún tinte De casualidad Sí Aquí Hay un tinte Con esto Nos llega Un way más Creo que vamos a necesitar Otro pico más Porque va a estar bien Vamos a hacer esto Creo que así está bien De alturas Uno Uno más Nada más Uno más Uno más Para que No estemos No nos estorbe Tanto las cosas Vamos a hacer Acá abajito Unas Dos de Tres de altura Con uno De De separación Para poder Poner los cofres Y quede Por eso voy a ir Para los siguientes Capítulos Una a minar Y otra Por más Nieve Porque va a necesitar Mucha mucha nieve Puta madre No he contado Todavía No he contado Cuánto Creo que vamos a hacer La de Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince 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 Tres para acá Quince No mejor así Mejor así Mejor así Es que Lo que veo Está muy grandecito Como para hacer La de quince No le encuentro El puto chiste De hacerlo tan grande Pero es que voy a hacer Una casa más diferente Como la que hice En las anteriores series La anterior Si me gustó Porque quedó chida A ver Cuánto contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Puta madre Me caga esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Entre más me la mamas Más me crece Que pendejo estas misiles Otra de las cosas que nos va a costar Es Quitar Todo Pero toda la pared Para poner otra Porque esta no me gusta No me gusta Paná No me gusta paná Chico No me gusta paná Puta me estoy destruyendo Más de lo innecesario Wey Así soy Así soy No se preocupen Así soy de idiota No se nos apuren Mis hilerinos Si Si les gusta Si les está gustando el video Tan pinche estúpido Que estoy comentando Por favor Empiecen a darle like Like Lléneme de Like Ah no es cierto Para quitar esta parte Necesitamos subir Ah Les voy a enseñar Otros de los trucos De este pinche Terraria Para empezar a poder quitar esto Necesitamos desde la raíz Por así decirlo Desde la raíz O sea Desde aquí Empezar a bajar Y a bajar Poco a poquito Vamos a necesitar otro martillo Aunque este martillo está bien Si tuvieras los martillos El martillo del Ah de esta De los lingotes Que te dan El alfundil Obsidiana Y El mineral Del 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 Oddworld O del Infierno Puta madre Me caga Aunque al final Los voy a quitar Estos bloques Para intercambiarlos Por otros Tío Güey No seas troll No seas troll Puto Ya desde aquí Alcanzo mejor Es que no más Me gusta No me desespera Cuando empiezan A cambiarse Los bloques Porque es algo Innecesario Creo que Vamos a primero Irnos al contorno No le estoy comentando Nada más diferente Al que no sea Del juego ¿Por qué? Porque quiero Quiero Que sigan esta serie Paso a paso Para los que sean Noobs Esa es una serie Para noobs Para los que no saben Bien jugar What the fuck Acá abajo no hay Bueno Si no hay abajo Ni Pepe Pero aquí si va a haber Es que no voy a grabar Nada fuera de cámara No voy a hacer nada Fuera de cámara Porque quiero que vean Todo lo que haga Se lo vuelvo a repetir Todo lo que haga ¿Ok? Y es porque me gusta Ah puta madre Puta madre No te cambies Güey No te cambies No te cambies Ay Dios mío Llévate estas mamadas A chingar a toda su pinche madre El oculero Aquí vamos a empezar A llamar el capítulo Construyendo la casa Súper apetipodica Súper apetipodica Ah mierda Se me acabó El alcance Hay una regla No sé si aquí también esté No sé si hay una regla Para alcanzar más bloques No 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 Es una sensorial Porque la regla sirve para Así Por así decirlo ¿Qué haces ahí cabrón? Por así decirlo Medir los bloques De que están a tu alcance ¿Sí? Sirve No sirve de mucho No entiendo mucho la lógica Para que tanto meten Tanta mamada Que ni al caso Pero muchos Si van a utilizar No solo por hacer la gracia A la verga Todo lo que tengo que quitar Y esto lo tengo que cambiar Por Nada más Y nada menos Que ladridos de pared De estos Todo va a ser de Como les acabo de repetir De este Bonito Y hermoso Bloque Si sabía que estaba Bien ching Bien chingón Este Este Bloque Porque quedan Las casas Bien chidas Junto con el Que te dará El bioma Del Santo También ese bloque Queda bien perro Porque hay una tipo arena Queda las casas Ay papaya De celachita Ay papá Quedan bien bonitas Es lo que me encanta Del terraque Puedes hacer Pitzelar chingones Solo que yo no sé Yo no sé decorar acá Bien hermoso Hacer pitzelar Ni nada de eso Porque a veces Soy un idiota Para eso Casi ya se nos va a acabar Este capítulo Hablando Diecinueve minutos A lo fucking idiota Casi veinte No mames Les juro que a veces Me empieza a arder la No les juro En serio Mejor no les juro Es en serio Que a veces Me empieza a doler La garganta No mames Todo el puto día Doliéndome Las noches Me está doliendo Y no entiendo Como por Que Me empieza a doler La garganta No hablo tanto En todo el día Casi no hablo En mi confendimiento Por así decir Con confendimiento O sea Como me gusta estar Es estar solo O sea Estar solo conmigo mismo Estar a gusto No tener ningún problema Todo estar a gusto Así es que me gusta estar Es en mi ambiente A veces si me gusta estar acompañado A quien no A quien no Quien no necesita de alguien O que van a decir Siler Tú no necesitas de alguien Tú eres Tú eres genial Tú eres especial Hay veces que Si necesitamos a alguien En nuestra vida Por así decirlo Estarnos animados Todo Todo un día Tener Tener alguien Con quien platicar A gusto de tus cosas Cosas personales Como yo lo Todavía no lo hago Con ustedes Y plontamente Lo voy a hacer Con ustedes Hablar de día a día Cosas No tan personales No también No digo que Que me las jalo a día No 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 Eso no 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 como creen Pero si cosas que digo Que me pasan en mi vida Diera como O en el trabajo Que si paseo por una parte Que si una cosa graciosa Es que si me partí en la madre Ustedes saben Cosas de la vida Que a veces pasan A veces no Unos son más afortunados Que en otros La vida es tan impredecible Tan No te la puedes esperar Te puede Un día estar de la mierda Un día Puedes estar de la mierda Y al siguiente día Estar feliz Porque alguien No sé Alguien te hizo el pinche día Y eso es algo Hermo Puta madre Hermoso Ven pinche slime Yo quiero Tu baba Mira aquí están mis Aquí están mis cosas Aquí están mis cosas Pero Ay como les iba comentando Es algo hermoso Tener a alguien a tu lado Yo ahorita lo estoy Teniendo Esa personita La neta Me está haciendo Muy feliz Ay Dios mío El amor El amor El amor es tan hermoso Y me dice Pinche Siler Cursi Culero A ver que nos dice Este cabrón Una vez al año El amor de estar Regresa al plano físico En busca de venganza Oh 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 What O sea que hay un nuevo evento What 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 A ver A ver A ver A ver Para que se No 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 Ya sé que tengo que buscar Corazones What 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 ¿Qué Nos hizo referencia A alguien ¿Ves? Como les dije Cuando acerco Empieza a escucharse La música De la nieve Es como Creer un bioma Artificial En mi propia casa Y es algo Que me gusta Ay Dios Dios mío Siler ¿Qué me pasa ahora Cabrón? ¿Qué me pasa ahora Tío? ¿Qué me pasa ahora? Porque estoy muy feliz Porque estoy tan animado Que estoy platicando Como Billy idiota Pero bueno misileninos Ya aquí vamos a acabar Este capitulini Como les voy a decir Fíjense Si quiero hacer las cosas Ya para terminar Este terreno está bien Dejar uno de separación Pues claro Pues donde voy a caminar Y tres Para poder poner antorches Y se vea Iluminada aquí Aunque los cofres Ya son más diferentes Aquí Y aquí voy a poner Lo que viene siendo También nieve Acá abajo Que quede bien Perrón Y bueno misileninos Si te gustó el video Por favor Apóyenme Y dadle like Es que los likes sirven Para posicionar más El video Ya pues Que me llenen De like Compártanlo Con sus amigos La neta De corazón Les agradeceré Muchísimo Los voy a amar Por toda la vida Y les agradeceré Que un día Que nos veamos Acá No sé Acá De pura De pura chiripada De pura mamada Que nos veamos Acabrón este video De dónde verga Salió Spawnear la idiota Pero que nos veamos Así de la nada Les voy a dar un apoyo Me les voy a dar Un abrazo Hasta se las voy No Lo último No me hagan caso Pero bueno misileninos Ay A ver si no se escuchó Por ahí Un poco de Pero perdón Si se escuchó Un poco de Pero bueno misileninos Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y por favor Apóñenme Con sus amigos Decirles que Este güey graba videos Que están chidos Y todo el pedo Pero bueno misileninos Nos vemos Hasta el próximo video Hasta el lunes Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.